Ya estamos de raíz de noches con Platanito. Continuamos con las estrellas de The Goldbergs, Sean, Hailey, Sam. Y estamos listos para jugar Más Que Latinas. Y para que nos ponga la muestra en este juego, que empiece Platanito. Vamos a ver cuántos puntos logra el payaso más famoso de la televisión. Y ahí empieza a disparar Platanito. Salen los primeros balones. Ay, Johon, se fue hasta arriba, pero nada, no logró absolutamente nada. Cero. ¿Qué pasa, Platanito? Andaba cerca de los 50. Vamos a ver si consigue 20. 20 puntos. Cierra los primeros 30 para Platanito. Se los apuntamos, ¿cómo no? Ahí está. Sí, ni siquiera cayó adentro del juego. No, Platanito, trae cerca a la mano. Ahí tenemos, ahí tenemos. 20, 20. 20 puntos más. Y otros 20 son 30 más para Platanito. Ahí está. Otro tiro más, Platanito. Ay, güey. Parece que esa técnica le está funcionando. Tiempo. Se acabó. Vuelta a 20. 80 puntos consiguió Platanito. Y es el turno de Sam. Tenemos a un experto. Vamos a ver qué tan bueno es Sam para el Master Pueblo. ¡Oh, dale! Es bueno para hacer truncos, ¿eh? Venga, listo, Sam. Ahora sí. Venga. Corre tiempo. Ahí está Sam lanzando el primer balonazo. Venga, Sam. Púntete. Como si estuvieras en la feria. Como si estuvieras en el arqueo. A ver si logra. 10 puntos. 10 puntos para Sam. Con esos 10 que hizo Sam. Hasta sus mismos compañeros. ¡Venga! 30. Y 50. 50. ¡60 puntos, Sam! Qué buen juego. Y ahí Platanito surtiéndole balones. Lo hace perder el tiempo, Platanito. Perdón. ¿Cómo? Están perdiendo preciosos minutos, preciosos segundos. ¡Venga! 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 Vamos con el último tiro de Sam. Venga, Sam. Afina la puntería. Se le fue. Hacia afuera. Para, para. Ya, ya, ya. Se acabó el tiempo. Perdón. Lograron entre los dos 200 puntos. ¡Qué malo! Buen juego. Bueno, pues ahora van ustedes Sean y Hailey hacia arriba. Les toca lanzar balones. Oye, nada más lo hicieron. ¿Sami, Platanito? 200 puntos que tienen que superar Sean y Hailey. Vamos a empezar con Hailey. ¿Lista, Hailey? ¡Yes! ¡Eso! ¡Ahora! Ahí sale disparado el primer balonazo de Hailey. ¡Que va a dar 20 puntos! Vamos a ver si consigue otros 10. Sí, 30 y 20, 50, 60 puntos lleva Hailey. ¡Hace momento! ¡Qué gran proeza está realizando Hailey! ¡Venga! La juventud se impone, Platanito. ¡Es imposible! ¡Otros 20 puntos! ¡20 puntos! ¡Ay, señores! ¡Qué alegría y qué emoción! Vamos a ver si logra 10. ¡Sí, otros 10! ¡120 puntos, Hailey! ¡Qué buen trabajo está haciendo Hailey! ¡Mientras que Sean le está surtiendo balones rápidamente y tiempo! ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Muy bien! ¡Quiero felicitarte! ¡Accidente! ¿Qué pasó? ¿Me dio? ¡She's kiwi's! ¡Oh, my God! ¡So horrible! ¿Duele? ¡Oh, oh, oh! Bueno, mientras se suena cantito, ¿verdad? Mientras se recuperan el dolor, Sam, voy a decirte, no lo hizo nada mal Hailey, 120 puntos. ¡Wow! ¡Viva solita! ¡Listo, Sean! Bueno, tienes que hacer 80 puntos por lo menos para empatar. ¡Venga, ahora! Ahí dispara a Sean. ¿Lo logrará o no lo logrará? Con fuerza, sí, llegó hasta arriba. ¡Ay, se le fue! Hailey me salieron instrucciones. Como campeón, 20 puntos para Sean, 30 puntos. Los primeros 30 puntos para Sean. Le faltan 50. Le faltan solamente 50 para empatar los, Platanito. ¡Eso! Ahí está. ¡Ay, 30! ¡Vamos! Ahí está. Ahí está el pan. ¡Ay, ay, ay! 30 y 20, 50. 50 puntos. Hizo 100 puntos. Platanito ya se puso en el miedo. Y otro 50. 150. 100. ¡No puede ser! ¡Azajar a la locura! ¡Oh, platanito! ¡Eh! ¡Ya ni te quejes, Platanito! ¡Ya ni para qué le contamos, señores! ¡Ya paramos esta masacre! ¡No sabemos ni cuánto llevan, pero por mucho! Los violadores son Sean y Hailey. ¿Quién sabe en cuál posición? ¿Qué pasó con la nariz? ¡Me pensé a ver! ¡Muchísimas gracias, amigos! Esto fue Más que Latinas. Muchísimas gracias a Sean, Kaylee, gracias, Sam. Muchas gracias. Y amigos, sigan con nosotros que continuamos con Gary Cahill y Juan Redinger aquí en Noches con Platanito. ¡Ajú! ¡Yo! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!